Bueno, creo que ha sido un partido muy igualado en la primera mitad, en la que creo que hemos tenido la ocasión más clara en un remate de Álvaro, que ha sido muy semejante al gol de Jairo. Pero a raíz del gol no hemos sabido actuar. Hemos tenido mucha precipitación, el campo no estaba en las mejores condiciones para poder jugar al fútbol, se hacía difícil mantenerse de pie, pero sabíamos que el partido lo iba a marcar cualquier jugador, era un parado, como así. Entonces, nos vamos con la sensación de que no hemos hecho un buen partido, de que la primera parte ha sido muy igualada y que la segunda ellos han sabido aprovechar al máximo los errores o los detalles que los han hecho fuertes, como por ejemplo ese gol de cabeza. Sí que parece que el paso por resto de ellos ha cambiado la dinámica y un partido igualado se ha transformado en más dominio del Conquenso. Sí, pero bueno, si nos vamos a la jugada que son las anteriores al córner, son dos errores nuestro consecutivos. Es una pérdida, hay un córner, defendemos, hay otro córner y llega el gol de Jairo. Un gol que hemos visto repetidas veces en vídeo, un gol que tenemos que haber estado un poco más atentos. Sin embargo, es uno de los puntos fuertes que tiene este Conquense, que se lo han parado, ha conseguido hoy muy poco y nosotros ante la tesitura de ir con el resultado en contra no hemos sabido manejar los tiempos. Su portero ha acabado en el suelo en esa jugada, no sé si le ha comentado algo. No sé, la verdad que nos coge un poco, es una jugada rápida, una jugada donde salta mucha gente con el portero. No te puedo decir si es falta, si no es falta. Al final el gol ha subido, yo creo que más acierto de Jairo que otra cosa. Solo nos queda resignarnos, seguir trabajando y esperar la semana siguiente al siguiente partido.